Información de la Megalópolis Y ahora vámonos con más información Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en calles de la alcaldía Cuauhtémoc a un hombre que robó la tapa metálica de una coladera y es que uniformados de la policía auxiliar realizaron recorridos de seguridad y vigilancia Esto en la colonia Buenavista cuando fueron alertados por la frecuencia de radio ya que una persona en la vía pública se encontraba agachado en la cinta asfáltica y manipulaba una alcantarilla en la calle Camelia y Zaragoza Vamos ahora con el Estado de México En el Zahualcóyotl hay denuncias sobre un par de sujetos que pegan con un tubo a personas que transitan por las calles En redes sociales ya circulan videos en donde un hombre fue capturado pues precisamente en este momento en el que golpea a un hombre De acuerdo con la denuncia que circula en redes ciudadanos ya se han quejado de lo que sujetos hacen sobre todo en calles de Nesa Vamos con Morelos Un hombre muerto y dos heridos fue el saldo de un ataque armado en Temisco De acuerdo con testigos sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra las tres personas para luego pues huir Ya me voy con Puebla Un fuego incipiente en la chimenea de los extractores de la taquería Las ranas en pleno centro de la ciudad causó susto entre los clientes y esto generó también una movilización de los cuerpos de emergencia y poco después llegaron hasta el negocio ubicado sobre la calle 2 Poniente entre calle 5 de Mayo y 3 Norte para realizar acciones de mitigación de riesgos En Hidalgo una riña entre presuntos estudiantes fue la que se registró en el municipio de Francisco y Madero Esto lo informaron pobladores de la localidad quienes pidieron al ayuntamiento reforzar la vigilancia en la zona luego de que no sería el primer incidente que se registra en el lugar Los hechos ocurrieron en una tienda de abarrotes ubicada en el paraje conocido como El Aguaje donde presuntamente se expenden bebidas embriagantes y todo esto sin permiso Vamos con Querétaro armas de fuego, diversos cargadores con cartuchos útiles, celulares y hasta una posible identificación de la Sedena fue lo que se aseguró en el cateo de un domicilio aparentemente donde residía una escolta del capo Álvaro S que se encuentra ubicado en inmediaciones del fraccionamiento Villas Palmira esto en la zona del Campanario en la capital queretana de ahí me voy a Tlaxcala ya por último en la carretera federal donde una camioneta pues hubo un accidente una camioneta hizo una maniobra que terminó en un incidente vehicular contra un autobús vemos en las imágenes cómo da la vuelta en U esta camioneta y es impactado por este camión cámaras de seguridad instaladas cerca de donde ocurrieron los hechos mostraron este momento el momento exacto en el que esta camioneta de color rojo la cual circulaba en la avenida paralela da vuelta en U para incorporarse a la vialidad y de repente pues es arrollada por el transporte público el incidente ocurrió de manera rápida por lo que el autobús no pudo bajar la velocidad a la que iba y se llevó al vehículo rojo el cual pues quedó prensado entre la pesada unidad y un poste afortunadamente pues no pasó a mayores por este hecho nada más dos personas resultaron con lesiones menores hasta aquí la información de Las Vegas de Las Vegas de Las Vegas de Las Vegas